Hola profesora, tengo que grabar esto porque le envié imágenes pero no sé grabar. Entonces aquí está mi... Aquí abajo están mis dos compuestos y aquí arriba están mis dos elementos. Este es ozono, carbono, hidróxido de sodio y CO. Monóxido de carbono. Ahí está la máquina. En esta puse dos porque no tenía algo, va a ser la diferente, entonces no se ve. Esto va así. Esta es la NA, la O, la H. Eso es profesora y muchas gracias.